¡Ey! ¿Qué tal a todos, malditos vagabundos de internet? Aquí de nuevo su maldito dios colosal en un pinche video. No les voy a explicar mi ausencia, es una historia bastante larga y bastante aburrida. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Bueno, como lo dice en el título del video, el día de hoy platicaremos y apartaremos un unboxing de la Playstation 4 Slim. Y les voy a platicar si es que en verdad conviene comprar una de estas consolas en 2018. La verdad está bastante bien, pero bueno, les iré platicando alrededor del video. Así que vamos a empezar con esto. Acabo de comprar la consola y bueno, me dieron una bolsita bastante bonita, que es de Playstation, está azulita y todo, me gustó bastante, ¿saben? Es un detalle que no había tenido con Xbox, vaya. Me gustó bastante la bolsa, simplemente se las quería mostrar. Y bueno, pues aquí está la Playstation, es una versión que se llama Hits y los botones de Playstation, la verdad no sé cómo verga se debe decir eso, pero así se llama la versión. Y bueno, pues incluye lo que serían tres juegos, que son los más representativos de esta consola, que serían el God of War 3, el Uncharted 4 y el Horizon. La verdad, el Horizon no sé de qué va a Uncharted 4, lo quiero jugar. Y God of War, ni se diga. Vamos a decirles qué es lo que tiene. Lo que nos incluye sería un almacenamiento de 500 GB. La verdad, es una consola estándar. Ya saben que las Xbox One estándar también incluyen 500 GB de almacenamiento. Vaya, no es la gran cosa. También tiene lo que serían tres meses de Playstation Plus. Pero bueno, vamos a platicarles un poco de la membresía y todas esas vainas que no me gustaron. Y también les voy a platicar lo que me gustó. Así que vamos a empezar con el desempaquetado. Tengo un cuchillo de estos. No suelo hacer unboxing, así que no esperen un pinche cuchillo de esos locos que luego visten los unboxing, que la verdad, también vergas. Pero bueno, vamos a abrir la caja. El sellito de Playstation, la verdad, que está chido. Bueno, bueno, vamos a abrirlo. Vaya, que lo primero nos incluye una cajita normal. Es como la carcasa, igual. La Xbox One incluye una pinche carcasa del juego que compres. Y adentro te viene una cajita ya con el juego. Ahí está. Bellísima. Bueno, aquí está esta. No trae nada, así que vamos a botar a la verga. Pero bueno, esta es la caja donde incluye todo. La voy a tratar de sacar con cuidado y que no se me caiga nada. Y se preguntarán, Xpector, tú eres de Xbox One. ¿Por qué no te compraste la Xbox One X y te compraste la Playstation 4? Bueno, bueno, es una larga historia, pero la verdad, desde que salió Silent Hill, desde que iba a salir y lo cancelaron, yo me quedé con las ganas de jugar Playstation 4. Nunca la he jugado en mi vida y creo que es una buena oportunidad para ya viciarme un poco. No voy a dejar de subir a Xbox, si es lo que piensan algunos. Simplemente es por mero pasatiempo jugar Playstation. Pero bueno, ya si alguien tiene, pídame mi nickname o pase su nickname y los agrego. La verdad, no tengo amigos. ¿Qué sad? Ya, lo primero que sale son cables. Les voy a explicar de qué son los cables y bueno, pues vamos a sacarlos. El control es lo que yo tenía ganas de ver. Nunca he tocado un control de Playstation 4. Vaya, nunca la he jugado. Pero bueno, aquí están todos los cables que incluye. El primero es el cable de corriente. Como saben, ya las consolas de Slim, tanto la Xbox One S, ya no incluye un puto regulador. Ya lo tiene todo dentro de la consola. Así que vaya, que no es mayor problema. Aquí está el cablecito. Está bastante largo, medirá un metro yo creo. Bueno, aquí está el cable, el primer cable de corriente. El segundo cable es un cable HDMI. Voy a romper la bolsa y a la verga. Aquí está el cable HDMI, ahí lo tienen. Pues es un cable normal. Voy a usar este porque saben los putos cables que tengo HDMI están bien culeros. Fui a comprarlos una electrónica y me dieron cables de DISH y están culeros. Los siguientes son unos audífonos. Aquí están. La verdad, yo vi muchas reseñas de esto y dicen que están súper incómodos. No los voy a ocupar. Vaya, que no planeo ocupar estas cosas. Tengo estos audífonos que están bastante chidos. Así que los voy a ocupar. Así que bueno, pues vaya, que no les voy a hacer caso. El otro cable es un USB de bastante calidad. Se ve bastante bonito. Es para cargar el DualShock, el control. Vaya, pues vamos a poner el control. Que la verdad, yo ya tengo ganas de ver el control. Como saben, una de las ventajas de los controles de PlayStation 4 es que ya tienen la batería incluida. O sea, tú conectas el control, se carga y no tienes que comprar una batería externa recargable o comprar baterías recargables o estar comprando baterías desechables a cada rato. Como la Xbox One es un favor a PlayStation, un punto a favor a PlayStation. Vaya, que se siente bastante bien. Lo esperaba más incómodo, pero saben, creo que me voy a acostumbrar. Y no es la primera vez que yo pruebo PlayStation. La verdad, yo crecí con PlayStation, pero no en sí. Crecí con PSP. Crecí con varios títulos como Jack and Daxter, como Ratchet. Crecí con esos títulos, con God of War, con Silent Hill. Y bueno, pues sí, soy bastante fan de PlayStation en el fondo. Y ya que una vez desempaquetamos todo lo que traía, pues vamos, pues en sí a la consola. Creo que la consola se saca del otro lado, porque en él no sale. Ahí está. Pues vamos a sacar la consola. Ahí está. Que no se caiga la culera. Vaya, y aquí están los juegos. La verdad, aquí yo una pequeña crítica. Si se molestaron en poner juegos físicos, ¿qué les costaba poner la puta cajita? Bueno, pues es una madre del cartón. Pero bueno, en sí ya son los juegos completamente jugables. Así que vaya. Pues bueno, les voy a enseñar lo que trae esto. Es una suscripción a PlayStation Plus. Es una hojita bastante cutre. La verdad, hay que aceptarlo. Aquí trae el Uncharted 4. Aquí está. Pues en sí las cajas, esas madres de cartón no me gustan para nada. No es un juego que quiera coleccionar y que lo tenga a la vista en mi cuarto. Es algo que voy a tener escondido. Horizon. Aquí está. Y además como que los pegaron con una madre. Y el último juego es el God of War Remasterizado. Creo que no es el God of War 3. ¿O sí? Ah, no, sí, sí es el 3. Aquí está el God of War. Aquí lo tienen. Y lo último que venía es la caja de instructivos, los manuales. Supongo que una garantía o algo así. Pero bueno, aquí están los manuales. Y bueno, pues vamos con la consola. Vaya, es la primera vez que también veo una Slim. Ni he tocado la PlayStation 4 normal. Menos una Slim. Vaya, sus soportes. Verga. La Verga. Yo creo que eso es lo más emocionante. Me gustó que donde lo compré, que no abrieran la consola. Cuando compré la Xbox One, la abrieron. Y como que ya no es la misma emoción cuando la abres en tu casa, ¿sabes? Aquí está la consola. Vaya, está bastante bonita. No sé ni cómo va. Va así, va así, va así. Aquí está la consola. Espero que ya la estén viendo. Está bastante bonita, ¿eh? Me gustó, me gustó. Y bueno, pues aquí está la parte frontal. Supongo que ahí está el S de los discos. El lector. También estará el botón de encendido. Y alguna vinculación del control. Dos puertos USB. Y atrás, en los extremos del lado derecho, trae información. Del lado izquierdo, no trae ni verga. Y la parte de atrás, trae unas entradas. Trae la entrada, que sería la de corriente. Este, pensé que era un puerto USB. Pero al parecer es como un puerto de PlayStation. Yo creo que debe ser como los puertos de Kinect. Porque no es USB. Se nota a simple vista. Y el puerto de Ethernet. El puerto de Ethernet también. Y bueno, es una consola bastante chiquita. Vamos a sacar la consola Xbox 360 para hacer una comparación de tamaños. Pues la verdad es que están bastante iguales de tamaño. Una PlayStation 4 Slim. Y una Xbox 360. Digamos que la consola en sí está más grande. La PlayStation 4. Pero está más delgada. Y aparte está más grande como por su diseño. No sé si me explico. Miren su diseño. Por eso. Pero prácticamente yo los veo del mismo tamaño. Está más chiquita la PlayStation 4 Plus. A mi parecer. PlayStation 4 Slim. Estoy bien pendejo. Y algo más. Está bien que vengan mate. Yo creo. Aquí les voy a una pequeña crítica. Yo creo que las primeras versiones de consolas. Las sacan brillositas. Para después sacar una Slim así. Si se fijan todas las brillositas. Las primeras. Por ejemplo la primera consola. Xbox 360. Esta. Era una normal. Y después sacaron una brillosita de esta misma versión. Y después ya sacaron esta. También en la Xbox One. Primero sacaron la versión que yo tengo. La brillosita. Y después ya sacaron la Slim. Y que ya. Que ya en mate. Que ya no sé. Le afecta el palo y la mamá. Yo creo que es una estrategia por ahí. Y bueno pues. Esto fue el unboxing. Así que vamos. Un rato. La voy a instalar. Y quizá les den mis primeras impresiones. Así que nos vemos en un rato. ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? Te los recomiendo. O me ayudas con un like. Una suscripción si no estás suscrito. Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario. Ayuda como no te lo imaginas. Sin más que decir. Hoy te acompaño tu maldito Dios colosal. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra.